Hoy es el Día Mundial del Derecho a Saber, Ana. Justamente, y en virtud de eso, la Asamblea Nacional está trabajando en sus leyes, sí está legislando. Por otra parte, Víctor Clark dice que quiere elecciones, pero solamente en el Estado Amazonas. El referéndum revocatorio es un hecho, así Víctor no lo quiere. A todo eso y mucho más aquí en www.tvelvenezolano.com y esto es Dale con Todo.